Acá puso mucho, pero mucho énfasis y mucho empeño la señora Silvana Labat y después también puso mucho empeño la ministra de Trabajo, la señora Silvana Jiménez. Si nos fuese por ellas dos y las organizaciones que estamos detrás, esto no se hubiese logrado, no se hubiese firmado un convenio, no se hubiese, o sea, ni siquiera el gobernador no hubiese dirigido la palabra porque hemos presentado nota 500 veces y nunca nos ha atendido. Pero acá hay una predisposición bastante grande por parte de la señora Labat y la señora Jiménez para que esto salga realmente y que se pueda lograr. Que es sumamente importante saber cuántas compañeras hay, es sumamente importante el recorrido que vamos a hacer desde Atan, que es junto con el IPEC, el de lo que es Iguazú para abajo. ¿Y hay muchos? ¿Tienen un porcentaje? ¿Ustedes ya manejan un porcentaje? Mira, el porcentaje que podemos llegar a manejar nunca va a ser exacto porque sabemos que hubo 236 cambios registrales, pero tenés aquellas compañeras que no han llegado a cambiarse el nombre, que no han llegado a rectificar su partida de nacimiento, tenés a esa compañera que vive en el interior y que no tiene documentos, tenés un montón de cosas, entonces no sabemos un porcentaje, pero somos una población sumamente que nos supera a las mil personas en la provincia.